ciudades. Donde llegaban las legiones, los romanos establecían colonias o convertían en ciudades las antiguas aldeas que encontraban. Las ciudades que construyeron funcionaban como lugares de residencia, centros administrativos y económicos. Todas las ciudades contaban con una traza urbana uniforme, una cuadrícula que recuerda a un damero o un tablero de ajedrez. Las ciudades romanas se trazaban en forma de cuadrícula, con las calles que se cortaban en las dos direcciones, por eso forman las manzanas. Claro, el trazado se basaba en dos grandes calles principales que como ejes se cortaban en el centro de la ciudad, delimitando cuatro zonas o barrios. La calle que corría de este a oeste se llamaba Decumanus y la que corría de norte a sur, Cardo. En el cruce de ambas se abría un amplio espacio, el foro o plaza pública, centro de la actividad política, religiosa, festiva y comercial. Alrededor del foro se levantaban la curia, sede del Senado Municipal, la basílica, reservada a la justicia y las transacciones comerciales, y edificios religiosos como templos y altares. Las restantes calles corrían paralelas a las principales, completando la cuadrícula. Fuera del recinto urbano ubicaban depósitos y el cementerio. También había ciudades que no solo abarcaban el núcleo urbano, sino también las tierras y aldeas que las rodeaban. A estas ciudades se les otorgaba la categoría de municipio romano. Algunas eran fundadas ya con ese propósito, con ese estatus jurídico. Este trazado en cuadrícula fue difundido por los romanos por todo el imperio. Y es el mismo trazado de las ciudades latinoamericanas que fundaron los españoles. Esto quiere decir que trajeron la misma manera de distribuir las manzanas, llamada cuadrícula romana, a América. Claro, a partir del siglo XV, este trazado fue introducido por los españoles y portugueses para las ciudades que levantaron desde México hasta el Río de la Plata. Igual que las romanas, estaban recorridas por calles que se cortaban perpendicularmente formando manzanas. Cada una de estas manzanas se dividía en partes llamadas solares, que el conquistador asignaba a los primeros habitantes para su vivienda. La plaza mayor o principal se ubicaba en la manzana central y en las ciudades costeras junto al puerto. A su alrededor se ubicaban los principales edificios públicos, como la iglesia mayor, las dependencias de gobierno, el cabildo. En nuestro país, esta traza puede verse claramente en el centro histórico de las ciudades fundadas por los españoles. Algunas diferencias, como la inclusión de calles diagonales o anchas avenidas, fueron modificaciones posteriores. Cuando los romanos fundan las ciudades a partir del campamento militar, la fundan con varias características particulares. Una de ellas es que trazan dos avenidas, una norte-sur y una este-oeste, que son el Cardo y el de Cumano. Bueno, ese modo de fundación es bastante aplicado luego, o se puede leer muy claramente, en las ciudades de Indias, en todas las ciudades que se fundan en América, que todas tienen una avenida transversal a otra y en el centro de las mismas la plaza. Y luego se produce la división de las ciudades en solares, donde van las iglesias, para cada congregación, cuáles solares van para cada persona. La Casa Chorizo, que es quizá uno de los aportes más llamativos de Argentina dentro de la arquitectura, es la división de la Casa Mediterránea. La Casa Mediterránea es originaria, o por lo menos podemos rastrear un origen, en la Domus Romana, que es una casa de patio, que todos los locales dan ese patio. O sea, es algo bastante visible en América, quizá uno de los rasgos más claros que se pueden tomar dentro de la romanización.